Una vez que uno ya está haciendo el taller se da cuenta de que es muchísimo más de lo que uno puede llegar a imaginar porque los temas que se tratan y el enfoque que se le da es algo que no solamente es útil socialmente sino que también es útil personalmente, lo ayuda a uno a cambiar también muchas perspectivas en el sentido de que básicamente reduce bastante las situaciones al diálogo o más precisamente lo que uno ve en la calle es un poco la falta de diálogo que es lo que produce mucho de desigualdad social y lo que uno trata de hacer trabajando en ese ámbito es precisamente lograr un poco de equilibrio, de igualar un poco las cosas. ¿Usted está realizando algún tipo de tarea comunitaria aquí en el barrio? Sí, en Barro del Verde lo que estamos haciendo es trabajando con algunas personas que están en el tema de la economía popular trabajadores de la economía popular, es decir, personas que trabajan en negro y que desarrollan actividades laborales que obviamente están pagadas muy por debajo de lo que es un salario normal, común entonces encontramos en ese tipo de ámbito muchísimos conflictos que se dan todo el tiempo y bueno, un poco la idea era cómo lidiar con todo eso de la manera más efectiva como te digo, aquí hemos tenido la gran suerte de encontrar esas herramientas. ¿Qué le parece que la universidad salga del campus, llegue a los barrios y brinde estos talleres de manera gratuita para todos los vecinos? Que la universidad a su vez se acerque a los barrios, se acerque a la gente que no es estrictamente digamos así el target por decir de algún modo de los universitarios eso es algo que no solo es necesario sino que también, bueno, que se haga posible ayuda a muchas cosas tomemos cosas que realmente nos sirven, nos interesan y es para aplicación práctica ya, digamos que eso yo creo que es el gran logro que se ha tenido aquí en la Universidad Barrial de dar este tipo de talleres con una aplicación práctica inmediata. ¡Gracias! ¡Gracias!